Yo no lo sé, yo no lo sé si lo que la incidencia que ha tenido el efecto de la amnistía en los resultados electorales. Lo que es evidente es que lo que más ha influido en los resultados electorales es el profundo hartazgo que hay en Cataluña. Bueno, lo estamos viendo en los niveles de participación, niveles de participación que son equiparables a los de la pandemia. Es decir, la gente está muy cansada, está muy agotada de todo este proceso, porque además no le ve salida. Y luego hay una circunstancia también importante, la recuperación electoral del Partido Popular. Sin merma de voz que ha consolidado sus posiciones, ha crecido un poquito, pero vamos, el número de escaños es exactamente lo mismo. Por tanto, hoy se ha producido un movimiento en otra dirección. Plantear, traducir como interesadamente va buscando Sánchez para intentar apaciguar las resistencias que tiene el resto de España, la bandera de que la amnistía ha servido para sofocar, etcétera, etcétera, para apaciguar, todo eso, me parece que es una lectura interesada y que hay que entenderlo, que lo puede utilizar Pedro Sánchez, pero no se corresponde con la realidad. Va a haber que verlo en unas elecciones generales del tipo las elecciones europeas. Ahí sí que se va a evaluar, porque vamos a ver el conjunto de España en qué dirección vota y cómo lo entiende. Es decir, el acto de la amnistía es un acto de impunidad a unos señores de los cuales Pedro Sánchez necesitaba esos siete votos para seguir en la Moncloa. Es decir, el procés al por mayor. Y voy, insisto, si el procés, si Pedro Sánchez fuera a acabar con el procés, evidentemente tenía que coger las maletas y salir de la Moncloa. ¿No sería posible eso que dijo el otro día en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros la ministra Pilar de Alegría, de que esta legislatura, primero, por un lado ha acabado el procés y por otro lado tiene tres años por delante? Es imposible. Lo uno y lo otro es imposible. Es incompatible. Porque lo primero tiene como consecuencia prescindir de los socios que te mantienen el poder. Es un desiderato.